Nosotros queremos decir que mucha gente, dirigentes sobre todo de otros sindicatos, dijeron que no va a haber despido masivo. Nosotros decimos que sí va a haber despido masivo y una de las pruebas es que en la empresa pesquera Exalmar ya está liquidando. O sea, hay como 180 pescadores liquidados con una renuncia voluntaria exigida por la empresa porque de 36 embarcaciones, la empresa ha clasificado las que no deben salir en esta temporada. Y esa tripulación ha venido cancelándose voluntariamente. Y nos hemos dado con la sorpresa que la empresa no está haciendo la cancelación correctamente como está establecida en la norma. Y le está dando un adelanto, un promedio, unos promedios que no alcanzan a los años trabajados y por eso los pescadores están reclamando que se le cancele el verdadero total del dinero que debe percibir el pueblo. Hace tres semanas, me parece con la bulla que hemos hecho, los sindicatos han paralizado. Pero esa es la intención real de todas las empresas. Es de Pisco la empresa pesquera Exalmar. Ha tenido 36 embarcaciones pero ya clasificó que solamente va a pescar con 14 embarcaciones. Lo primero que aprovechan la necesidad del pescador y les ha comenzado a convocar que hagan su renuncia voluntaria. Pero esto no está ajustado. ¿Bajo qué argumentos? En el argumento de que su embarcación ya no va a salir y han puesto un listado diciendo que su embarcación es tales, tales, tales y ya no van a salir. Por eso se han obligado a los pescadores a ir a cancelárselo. Indudablemente todos no tienen iguales. De acuerdo a los años trabajados, el promedio debe ser unos 50 mil, 60 mil, los que tienen 11, 12 años. ¿Cuánto le están reconociendo? Le están dando 17, 18, 15, 16, ¿cómo les he explicado? Prácticamente la mitad de lo que les... Ni la tercera parte. En concreto es eso. Por esto lo están viendo en el Poder Judicial ya. Ahora los pescadores, por la orientación que estamos dando, están reclamando la diferencia que no la ha cancelado la empresa. Hasta ahora nosotros acá en Chimbote tenemos 12 pescadores. 12. Pero este, no solamente este es de Chimbote, los pescadores hay del Callao, hay de Pisco, hay de Supe. Cada uno en su lugar están haciendo... Hasta ahorita, hasta ahorita, de Exalmar hay 180. De otras empresas han despedido 10. Por ejemplo, Investment, o mejor dicho, en otras palabras dicen los chinos, de la compañía china, o la inversión china, ha paralizado a 7 embarcaciones antes que sea, o cuando salió promulgada la ley, después de la promulgación de la ley, ha parado a la FLA 1 o FLA 2, la Guayquique, Ana Claudia, y va a estar este año, o mejor en esta temporada. Esa tripulación, indudablemente, va a ser cancelada y va a ser... ¿Cuánto estaríamos hablando ahí? Estaríamos hablando como 75 pescadores más.